¡Suscríbete! 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 festivales, con el superdevil freckay, como lo humilde que soy ay si Dios me quita la vida yo con mucho orgullo muero si Dios me quita la vida yo con mucho orgullo muero porque arriba en la tarima siempre yo seré el primero porque arriba en la tarima siempre yo seré el primero con el superdevil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!